Isa Pantoja sabe que en pocas semanas podrá reencontrarse con Ashraf cuando termine su participación en Supervivientes. La hija de Isabel Pantoja defiende a su pareja, quien tiene que hacer frente a las críticas y acusaciones del resto de compañeros de reality. Mientras tanto, Isa ha dejado ver a través de redes sociales cuáles son sus planes más allá de estar pendiente de la evolución del concurso. Isa Pantoja se ha convertido en un personaje mediático y es habitual verla en televisión. Más allá de ser la hija de Isabel Pantoja, la joven se ha hecho un hueco dentro de la crónica social. Pantoja acude como colaboradora a el programa de Ana Rosa, y en Supervivientes ejerce su papel de firme defensora de su prometido. Además, Isa es capaz de compaginar su trabajo en los medios con su faceta como influencer, donde deja ver algunas parcelas de su vida privada. Así hemos podido saber cuál ha sido el último plan que ha hecho a través de sus stories de Instagram. La hija de la tonadillera ha aprovechado que su prima Anabel viajaba a Madrid para encontrarse con ella y pasar un rato juntas. Al parecer, la hija del fallecido Bernardo Pantoja acudía a la capital para una grabación que ella misma ha mencionado en su perfil. Voy a grabar algo muy guay con una personita muy guay. Pronto lo veréis, explicaba a su más de millón y medio de seguidores. Isa y Anabel disfrutaban de una comida en la que seguramente habrán aprovechado para ponerse al día de las últimas novedades en sus vidas. Aunque ninguna de las dos ha dado más detalles sobre su encuentro, lo que está claro es que Isa Pantoja le habrá contado a Anabel cómo van sus preparativos de boda. Tras cuatro años de relación, la pareja, que tuvo que cancelar su enlace previsto para 2020 por la pandemia, por fin hará realidad su sueño. Llevamos atrasándolo tanto tiempo. Cuando salga, veranito y boda, contaba Asraf desde Supervivientes. Fue entonces cuando la propia Isa desvelaba que se darán el sí, quiero en septiembre, aunque no concretó el día exacto. En cuanto al lugar, si bien primero pensaron en Marruecos, finalmente el enlace tendrá lugar en Madrid. Anabel, por su parte, habrá aprovechado este encuentro para contarle a su prima cómo está su corazón. Hace pocos días trascendía que la sobrina de la Pantoja está de nuevo enamorada. En un principio se habló de que podía tener un romance con Samuel Chávez, ex participante de la Isla de las Tentaciones. Después, las informaciones apuntaban a que el hombre que ocupa el corazón de Anabel no es otro que el fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja. Anabel estaría enamorada de David Rodríguez, según el programa Fiesta de Telecinco. El acercamiento habría surgido durante la gira por América de la Tonavillera el pasado mes de febrero, una amistad que poco a poco se ha ido transformando en algo más. Así lo confirmaba el periodista Iván Reboso, está feliz, lleva semanas feliz, está conociendo a alguien. No es una cara conocida, pero, en algún debate se ha hablado de él. El corazón de Anabel Pantoja está contento desde hace semanas, lo que haga Julien le importan tres pizzas con mayonesa. Otro tema del que sin duda habrán hablado es de la participación de Ashraf en Supervivientes. Aunque Anabel ha confesado que no está pudiendo ver el reality en el que participó el año pasado por motivos laborales. Aún así, encuentra algún hueco para apoyar a Ashraf, así como a sus primos Alma y Manuel, que ya han tenido que abandonar el concurso.